Ha llegado el momento, como pueden escuchar con este suspenso, estamos en pobre del que no sabe, puedes ir llamando al 809-338-133 si te atreves claro a participar, hoy tenemos el tema de cultura dominicana, si sabes un poquito sobre nuestro país o mucho, mejor todavía, pues llama porque tenemos unos premios o un premio espectacular, unos AirPods Second Generation que se van a final de mes, aprovecha cada oportunidad, ya tenemos gente en línea, vamos a coger la primera llamadita a ver quién está ahí. John Castle, activo en el día de hoy, bien activo hoy John, bien bien, bien, John, ¿estás listo? Ok, Aaron, tira el intro, intro time, exacto, John, vámonos con cultura dominicana y arrancamos con una, entiendo yo que fácil, ¿cuál descubridor y navegante descubrió la república dominicana en el 1492? A. James Cook, B. Vasco da Gama, C. Cristóbal Colón. C. ¿Quién? C. ¡Correcto! ¡Cristóbal Colón! Empezamos fácil, empezamos fácil. Segunda pregunta para ti, ¿quiénes están en la papeleta de 100 pesos dominicanos? A. Las hermanas Mirabal, B. Los tres padres de la patria, O. C. Salomé Ureña y Pedro Enríquez Ureña. Los tres padres de la patria. ¡Sí, eso es! Vamos bien, vamos bien. John, ¿en qué región podemos encontrar a la provincia de Monte Cristi? A. Al este del país, B. Al sur del país, C. Al norte del país. Al norte. ¡Excelente! John está ubicado. Ubicado, está oculto, está oculto. Continuamos. ¿Cuál es el lugar más frío de la república dominicana? A. Constanza, B. Dunas de Baní, C. Jarabacoa. Constanza. ¡Bien! ¡Esto, pero por favor! Señores, pero vamos rápido. Han estado fácil. La quinta viene por ahí. ¡Ay, ay, ay! All right, tu última pregunta para ti, John Castle, para entrar en la tómbola y ganarte esos AirPods segunda generación que se rifan a final de mes y dice así. ¿Cómo inicia la canción Visa para un sueño de Juan Luis Guerra? A. Eran las ocho en la mañana. B. Eran las siete en la mañana. C. Eran las cinco de la mañana. Eran las cinco de la mañana. ¡Bien! 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 ¡Yanma! ¡Yanma! ¡Yanma sabe! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, yo dije el segundo. Sí, 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 no, correcto. Estás en lo cierto. Está muy bien. Entonces, tenemos por aquí la segunda pregunta para Yanma que dice así. ¿Cuál es, atenta Yanma, cuál es el ingrediente principal del mofongo? A. A. Yuca. B. Plátano verde. C. Plátano maduro. Eso está súper difícil. Eso es plátano verde. ¡Ey, copeta! Se hace con los tres, pero el plátano verde es el real. Y ojo, aunque esto es cultura dominicana, el mofongo, recuerden que de Puerto Rico. Sí. Pero lo hemos adoptado y lo hacemos muy sabroso. Sí, hombre, lo mismo está. ¡Guau, qué rico! Continuamos, Yanma, continuamos. Te dio hambre. Sí. Atenta, Yanma. ¿Qué sistema de gobierno tenía Rafael Leonidas Trujillo? Tictadura. ¡Guau! No hacía falta, ¿no? ¡Guau! Yanma, yo me hubiera sentado al lado de ti en el colegio, 100%. ¡Al lado de ti! ¡Mec, por favor! Bueno, claro, Trujillo. Como quiera, quizá esta pregunta no, pero en otras me hubiera estado. ¿Iba a sentar lo bleachero, entonces? Es que yo dudo, yo dudo, yo dudo con esto Multiple Choice. Vamos arriba, Yanma. ¿A cuál artista dominicano se le conoce como el Negrito de Villa? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh sí! ¡Ese Vargas! ¡Corre! ¡Ah! ¡No puedo con Yanma! ¡Vámonos con tu quinta pregunta! No has pasado ninguna todavía. ¡Guau! Aquí voy. ¿Cuál comediante representaba el personaje de Balbuena? A, Luisito Martí, B, Boruga o C, Cuquín Victoria. ¡Luisito Martí! ¡Hola! ¡Muy bien, cámara del canal! ¡Chemma! ¡Vámonos! ¡Chemma! ¡Guau! ¡Sí, sabes! ¡Pero Dios mío! ¡Esto es muy bien, te mire! No es felicidad por entrar en la tómbola, sino felicidad también por los conocimientos que tiene de la dominicanidad. Impressive. Impressive. Sin pasar. ¡Guau! Así es. Vamos con el tercer y último participante de este pobre del que no sabe. Versión cultura dominicana. ¡Hello! ¡Hola! ¡Ay, Maciel! ¡Ah, Maciel! ¿Cómo estás? Bien, Maciel, tú estás desayunada hoy, ¿verdad? Sí, yo me desayuné. Ya, 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 ya identifico tu... Ella como que se desayuna como una dosis de paz todos los días. Bueno. ¡Vamos arriba, Maciel! ¡Fuimos nosotros! ¡Buen día! Ok, vamos. ¿En cuál está situada... Perdón, ¿en cuál... Mar. ¿En cuál mar está situada esta isla? A. El mar Caribe B. O sea... Ella sabe cuál es ese mar Muy bien, muy bien Tenemos por aquí la segunda pregunta que dice ¿Cuál provincia de nuestro país es conocida por las corridas de toros? No sabía eso, tú ves A. San Cristóbal B. El Ceibo C. Santiago E. El Ceibo ¡Epa! Eso yo no lo sabía Es que no me sonaba en ninguna de las otras dos Excelente Fue descartando ¿Quiénes están en la papeleta de dos mil pesos dominicanos? A. Emilio Prud Home y José Reyes B. Gregorio Luperón C. Las Hermanas Mirabal ¿Esta? ¡Esta! Muy bien, vámonos con la cuarta pregunta, Maciel ¿Cuál es el nombre del merenguero conocido como el Torito? A. Fernando Villalona B. Héctor Acosta B. Oh my God ¡Eso es! Señora, no puedo con los oyentes Están muy activos ¡Quinta pregunta, Maciel! Quinta y última Bueno Si Dios quiere Si Dios quiere Si, es verdad Si Dios quiere Yarma, atenta Eh, ya no como No, Maciel No, Maciel Dios mío ¿Cómo estoy? Atenta ¿De dónde es el equipo de béisbol de los gigantes? Ah San Francisco ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Felicidad! Acaba de ser la tómbola ¡Maciel! ¡Trifecta! Señores, no pasaron ni una Increíble Ni una Excelente ¡Bravo! Bueno, señores Hasta aquí El pobre del que no sabe Muchas gracias a todos Que participaron con nosotros Y están en sintonía Con The Morning Beat Nosotros regresamos con más Día Mundial Más Feliz del Año Según Yellow Day Según Yellow Day Vamos a ver de qué trata esto No te lo pierdas Mientras tanto Sigue disfrutando La buena música aquí De The Morning Beat 103.3 Santo Domingo Mix 97.1 Santiago A la de pa' allá Hoy 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 es el Día Mundial El Más Feliz del Año ¡Y eso! ¡Refcay! ¡Un Día! Se cayó un poco la felicidad Sí, eso dice ¡Un Día!